El lazo y la trampa País de cruces, de nubes como cabezas, roja vendimia. País de cruces como manos separadas, abiertas en el viento, en el desierto que avanza. País dormido entre volcanes, que es lugar este glorioso y terrible, de barrancos, de rocas empinadas, de peñascos azotados por el viento, que ya se yerguen cubiertos de fuego y de ceniza. Flor de la pasión, apacígualo. País en un solo soplo de voz, en un múltiple soplo de voces, de abiertas bocas y metales que avanzan. País levantándose cada amanecer en la punta de su lengua, levantándose en lenguas de agave, en rabiosa floración, como mariposa al fuego. País de la ruta narcótica, del teje-maneje hipnótico, de la amapola enamorada. Flor de la pasión, ilumínalo. País erizado, sitiado, encapuchado, lleno de alacranes, lleno de ortigas, te escondes en el rincón y en la oscuridad. Noche y viento, avanzamos. En ruta, en larga marcha al interior de la piedra, a la entraña del árbol, nosotros, los visibles, poco vemos. De tierra se irá llenando, se convertirá en basurero aquel lugar en el que solo se esperaba la palabra. Has descendido, te has lanzado al arroyo, a la cueva, al pedregal. Te has metido en el lazo y la trampa. Andamos a tientas, escuchando un viento de tizones, advirtiendo una serpiente en la cola del turbión. Nos quedan pocas palabras, muy pocas, unas cuantas palabras. País, pico de golondrina, nido de nubes como cabezas, roja vendimia. No haya más de esto. Ya le acercaste la ortiga, el diente curvo. Han llovido, han vibrado, se han derramado sobre la caña fresca. No haya más de esto. País de espejos habitados, cerros distantes, lagos aún como el hueco del corazón. Al bailar, al abrazarnos, giran con nosotros los restos de un orden celeste. Corren ríos de pólvora en la eterna fiesta de vivos y muertos enlazados. Relumbran las espuelas entre lápidas. Flor de la pasión, presérvalo. Que por ti levante aún la cabeza, que por breve tiempo logre paz. Que por ti se calienten, se entibien los huesos y la carne. Que por ti sueñe y se levante, que le haga sentir tu verdor, tu frescura, tu fragancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!